El Intercity Piazza Navona se encuentra en Porto Alegre, a menos de 2 kilómetros de la calle animada Padre Chagas. Cuenta con piscina en la azotea con vistas panorámicas a la ciudad y aparcamiento disponible por un suplemento diario. Las suites y apartamentos son amplios y disponen de balcón, televisión portable y cocina totalmente equipada con nevera y microondas. Además, este hotel cuenta con sauna, gimnasio, recepción abierta a las 24 horas, centro de negocios, servicio de lavandería y conexión wifi gratuita en las habitaciones y en las zonas comunes. El Intercity Piazza Navona está a 10 minutos a pie del centro de Porto Alegre y a 2 kilómetros del centro comercial Moinos de Vento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com www.hotelesentv.com